Bueno, a la continuación de Compunto y Coban vamos a recibir con gran placer al licenciado Domingo Plácido, abogado y analista político de República Dominicana, a quien damos la bienvenida. Un placer tenerle por acá, licenciado. Gracias, ¿cómo está mi querido amigo Triforio? Un saludo para ti, para esa princesa doña Eduviges y todo el equipo que te acompañó durante todas estas largas vacaciones en los Estados Unidos. Luce usted un poco energetizado. Parece que el ambiente político de República Dominicana no le ha generado una gran preocupación como analista político. En honor a la verdad, no, Triforio, puesto que la verdadera encuesta que ha existido en este país fue la que pasó en febrero, el 18 de febrero. El 18 de febrero hubo tres datos que nadie lo puede refutar. Primero, que solo votó el 24 o 25 por ciento a la población nacional. Segundo, que el PRM ganó la mayor cantidad de alcaldes y regidores. Y tercero, que la oposición en contra del gobierno, el gobierno solo le llevó 200 mil votos de diferencia. ¿Y qué le lleva a usted a pensar de que no se repita la misma medicina en mayo venidero? Bueno, me da a pensar de que no se repita la misma medicina por lo siguiente. A ver. Si el gobierno tuviera un 84, un 65, un 70, ya yo no sé ni qué porcentaje que tiene en las encuestas, no trataría de que la oposición no tenga dinero y el gobierno pretende estrangular a la oposición no entregando los recursos. Eso es muestra de debilidad. Si tuvieran ese 65, 67 por ciento, no estarían detrás de cualquier pasacantando que fue candidato a regidor o precandidato a regidor comprándolo para recibirlo como un trofeo de cacería. De manera que hay algo ahí que no cuadra. Licenciado, pero también reconozca de que es una muestra de debilidad. que la alianza R de la oposición política, Luisa Binader, realmente luce descuartizada, luce real y efectivamente impotente frente a esa no entrega como debe ser, como lo establece la ley, de ese dinero para la campaña. Porque yo no lo he visto como asumir una posición un tanto contundente en ánimo de que se le entreguen esos recursos. Sí, mira, Trifo, le vienen acciones a partir de esta semana que van a definir no solamente el panorama político del país, posiblemente hasta su estabilidad. Porque la oposición... Espérese, espérese, licenciado... Posiblemente hasta su estabilidad. Échenme un poquito para atrás. Vienen acciones... Que van a definir la situación, que van a dar al traste, posiblemente hasta con la estabilidad del gobierno. Porque... Vamos a colocar lo calificativo de esas acciones. Sí, claro. Por ejemplo, ¿cuáles acciones podrían subir? Bueno, mira, lo primero es que mañana salen comisiones para la OEA y la ONU a denunciar las actividades que el gobierno realizó y que está realizando ahora en contra de la democracia de la República Dominicana. Y eso no es protocolar. No, no es protocolar porque en el... Un organismo que parece una entelequia. A la OEA van ustedes a quejarse allá. No es protocolar porque la OEA fue quien emitió y los observadores un comunicado donde determinaron todas las anormalías que hubo en las elecciones pasadas. Si ahora la oposición va y resalta eso y dice lo que está haciendo ahora, va a poder garantizar de que lo que va a pasar en el futuro, el único responsable aquí es el gobierno. Se me ocurre en un título de la canción bellísima de un gran compositor dominicano de mucha fama en México, Apellido de Jesús. Es el título más pequeño que tiene una canción realmente producida por un cantautor dominicano. Y van para la OEA y explíqueme eso. Luego de la OEA vendrán acciones aquí en el país. Acciones. En política, si tú me das una galleta, no se pone la otra mejilla. Se te tira un trompón, hay otros que tiran hasta un tiro. La oposición le va a demostrar al gobierno que en los barrios y en las calles también se piensa de otra forma. Piensan realmente en la alianza, verdad, rescate RD, realizar un gran encuentro masivo en uno de estos lugares iconográficos que tiene la República Dominicana y demostrarle al gobierno de que es real y efectivamente se cuenta con un número de dominicanos bastante significativo, capaz de presionar y de que las cosas se respeten en el país. A partir de mañana, todas las opciones están en la mesa. Desde la conversación hasta la acción en los barrios. Usted me hace recordar otra canción. A partir de mañana, como canta, verdad. Cada vez que hemos venido aquí, te hemos dicho que a partir de mañana va a suceder un hecho y así es. Entonces, te advertimos el encuentro de Danilo Medina con Leonel Fernández. Pero entonces no hablaron. Es que esa no era una acción para hablar. Era una acción de demostrar. Los discursos de ellos serán, si existe, si será como creemos que se va a dar, una segunda vuelta. Y entonces el partido que quede en segundo será apoyado por los demás. Y ahí tendrán que hablar los presidentes de los partidos. Entonces ahí hablará Danilo Medina, ahí hablará Leonel Fernández, y ahí hablarán Miguel Vargas y los que tengan que hablar de la opción. Y no pueden tardar tanto como que entonces reeditemos también el título de otra canción, Llegaste tarde, corazón. Bueno, mira qué es lo que pasa, Trifolio. El 22... Fíjese que yo estoy muy dado a las canciones, pero es que usted me hace evocar algunos títulos. Porque he observado que tú también estás muy influenciado por el bombardeo del gobierno, con el que ya ganamos, no hagamos lesiones, tenemos 70%, todo está bien en este país, no hay delincuencia, aquí no hay lugar, aquí no hay apagones, la comida no está cara. Ahora le subieron 20 pesos al pasaje ahí los vehículos de la Bolívar, pero eso no importa porque a mí nadie tiene un 70%. Entonces, cada día que va pasando algo en este país, hoy hubo huelga de los profesores, hoy hubo huelga de los médicos, de las enfermeras para que la aumenten, pero aquí no pasa nada porque a mí nadie tiene un 70%. Entonces, han bombardeado al pueblo con esa percepción falsa que mucha gente cree y eso lo demoraliza. En mi caso, no, porque yo trabajo con números. El gobierno invirtió en elecciones de febrero y el 22 de febrero vine a este programa y te dije, fui el primero que dije, pero solamente con todo el aparataje del gobierno, con toda la calpa, los militares, los 2, 3 millones de pesos que dio por mesa y todo, el gobierno, la oposición que no dio nada, solo llevó 200 mil boticos. Eso significa... ¿Y de cuánto fue más o menos, presume usted, la inversión económica sin cuantificar la droga que se dice que también se repartió? No, las elecciones de febrero, el gobierno invirtió en todo, aproximadamente 30 mil millones de pesos. ¿30 mil millones? Aproximadamente, quiso un poquito más. En este país cargado de necesidades fundamentales. En este país, por eso tuviste la compra de síndicos. O sea, se vendieron 45 síndicos del PLD y 2 de la fuerza del pueblo al gobierno. ¿Cuánto tú crees que le dieron a esos síndicos? Permítame preguntarle, insistir, ¿y ahora qué? Bueno, ¿ahora qué? ¿Cuál podría ser la inversión? Bueno, el gobierno va a invertir todo lo que tiene que invertir. De hecho, está invirtiendo. Usted no ha notado lo que ha sucedido en el orden de la publicidad. Sí, veo que sigue buscando... Acreditaciones de radio que cada dos minutos colocan cinco comerciales del gobierno. Claro, y veo que sigue... No del gobierno donde represente el Estado, sino del gobierno reeleccionista. Sí, pero también veo que compra un ex-candidato, un ex-dirigente, un ex... Para simplemente salirlo a vender como un trofeo. Compramos al dirigente tal del PLD o de la fuerza del pueblo. O sea, ellos siguen en la creación de la percepción. Y eso no le preocupa a la oposición. Sí, pero tú contra eso no vas a competir porque tú no le puedes dar los 30 millones de pesos que dijeron, que le dieron a un ex-candidato a senador de una provincia del país. Una provincia del Cibao. Que tiene costa. Licenciado, mire, usted se ha caracterizado siempre en este programa por su franqueza. Así es. Es un hombre transparente. Y muy sosegado, cuidadoso en sus planteamientos, en sus valoraciones. Dígame una cosa. Acá, entre usted y yo, entre pichisqueche, para utilizar un lenguaje beisbolero. ¿Usted qué piensa? ¿Cuántos diputados y senadores logrará la oposición en el proceso venidero? Mira, Tifoli, yo lo que te puedo decir. Lo que la oposición va a hacer. El gobierno... Pero hoy que le están comprando. No, mira, se determinó. Y a partir de hoy, vamos a decir, a partir de mañana... Sí, como la canción otra vez. Tú no va a ver a nadie de la oposición, yendo a un medio de comunicación, hablar de que el gobierno hizo y no hizo. Ya eso es pasado. Eso es agua pasada. Se determinó lo siguiente. Nosotros en la oposición vamos a hacer lo que tenemos que hacer como oposición. ¿Qué nos toca hacer nosotros? Tomar las calles, buscar a la gente... ¿Cómo es el asunto? Tomar las calles. Tomar las calles. La oposición, ¿qué es lo que hace? Tomar las calles. Organizar su gente. Y eso no se contrapone con las leyes vigentes en el país. Eso es parte de la oposición de un país y de un partido. La oposición de un partido no es lai. Es oposición al gobierno. O acaso... Y eso no es una muestra de desesperación, licenciado. Eso es una desesperación. Acaso Luis Abinader... No me diga usted que usted está pirando también a ver algunas gomitas encendidas en algunas calles, principalmente de los centros poblados del interior. No, pero te voy a decir. ¿Acaso Luis Abinader reconoció que perdió Danilo? ¿No lo reconoció? No. ¿Por qué hay que reconocer que él está haciendo una cosa si no lo está haciendo? ¿Por qué? ¿Acaso hay que reconocerle que él es que le ha dado la orden a los ministros de Hacienda para que no entren el dinero? Entonces hay que aplaudirle eso. ¿No hay un instrumento jurídico que obligue, que conduzca a buscar una solución un poquito más pacífica que esa que usted está planteando? Bueno, la solución es cuando el gobierno pierda, nombrar un procurador que se encargue de investigar eso. Que se haga el loco. No, que investigue eso. ¿Por qué pasó eso? Porque yo soy de aquellos que entienden de que aquí necesitamos a alguien que se vuelva medio loco cuando llegue a ciertas posiciones para arreglar esto. Triforio, esos funcionarios del gobierno no están viendo el mensaje del país. Ellos no están viendo lo que están pasando, es fiscales, es directores, es procuradores, es directores de contraloría. Ellos no lo están viendo. ¿Eso se puede ereditar en un nuevo gobierno? Seguro que se va a ereditar. ¿Y eso no es retaliación? ¿Eso no es realmente odio, insidia política? No. Insidia sería que todo lo que ellos están haciendo, tú dejes que se quede así. Y no es así. Todo lo que están cometiendo, los hechos que están cometiendo, están dejando rastros. Licenciado, usted lo que está diciendo es que pasemos cuentas. Yo soy de los que creo que debemos de pasar cuentas. Hay gente en este gobierno, en el gobierno de Luisa Viradel, que se han pasado de contentos de que en representación de la justicia, en representación de ciertas instancias institucionales, como que se han pasado de las rayas. ¿Usted piensa en eso? Claro, internacionalmente la Comisión de los Derechos Humanos mandó una comunicación al país, donde le dijo a la procuradora Miriam Germán y a Jenny Berenice, que ellos han observado internacionalmente, incluso en el caso de Jean Alain, que su postura no ha sido la correcta. Que han sido más retaliación que hechos. O sea que usted se ha sentido feliz con el anuncio que ha hecho, en cierto modo, mi querida compueblana, nasalcedencia honorable, hija de la flor de la patria, otrora Juana Núñez, mi querida hermana doña Miriam Germán. Usted está contento porque ella dijo que probablemente o sin probablemente en junio se va de la Procuraduría. Es que ella se va porque se va y va a terminar siendo uno de los peores procuradores que ha tenido... ¿Cómo, licenciado Domingo Plácido? Te voy a decir algunos hechos. ¿Qué ha pasado en su administración? Algunos sometidos... ¿Y su amistad con Jenny Berenice? ¿Usted quiere que venga a ir a la plaza? No. Algunos sometidos, poco juzgado. Una cárcel que se entregó, donde nada más le faltaban 200 millones de pesos para terminarla. Dicho porque él la hizo. Ahora... No, pero el presidente dijo otra cifra. El presidente está diciendo mentira. El presidente está diciendo mentira. Roberto Santana, mi querido amigo... Dijo que eran 220 millones de pesos. ¿A quién le creó? A Roberto Santana, porque ahí están los papeles de cuando se entregó. Entonces el presidente ahora dice que son 1.600. Pero la pregunta es, ¿por qué tú tienes que dejar que un inmueble construido con gobierno y con recursos del Estado, usted que la recibió... Del pueblo dominicano, dígalo. Usted que la recibió de ella como procuradora, la recibió y lo dejó 3 años y medio dañándose, deteriorándose. Y entonces ahora va a tener que utilizarlo obligado porque no hay cárcel. A propósito del inicio... Eso es un delito por acción y por omisión. Porque tú también eres culpable por actuar, pero también por dejar de actuar. Entonces aquí algún día alguien tiene que pagar. ¿Se puede abrir un accionar para... Eso es prueba del delito. Estamos hablando jurídicamente. Eso es prueba del delito. Siento un abogado aquí y pregúntale. Te voy a decir, sí. Se es culpable por acción y por omisión. Y si a usted se le entrega un bien para que usted lo utilice y le dé seguimiento, usted no puede durar 4 años con eso deteriorándose ahí por capricho suyo. Por eso Roberto Santana dio esa explicación y se incomodó, le renunció. Dijo que tenía una percepción errada, por una decisión errada de la procuraduría y que era procuradora. ¿Usted tiene una idea por qué vuelve Roberto Santana a esa posición? No entiendo por qué vuelve, pero no debería volver. Porque el que te ensucia a ti no debe... Aunque usted reconoce que es un derecho que él tiene, ¿verdad? Pero él hizo denuncias que son reales. Puso el tema sobre el tapete. Entonces ahora lo llama Miguel para trabajar por el mismo tema que denunció. Eso... Yo creo que tú tienes que tener un nivel de decir la cosa. No, yo no puedo trabajar. Hay como una incoherencia. Claro, él debió quedarse como está, que otro asuma. Licenciado Domingo Plácido, en su condición de abogado, de analista político, de hombre informado de lo que acontece en este país y fuera de este país, ¿usted tiene una idea de cuántos murieron en el incendio de la victoria? ¿Usted recuerda cuando el lunes se le preguntó al presidente? La victoria, llamas, juego. Y el presidente dijo, todo está controlado. Sí, está tan controlado que al día de hoy no han podido pasar lista de los presos de la victoria. ¿Cómo va a ser? Porque eso es fácil de comprobar. Por eso te digo, mira... Y no hay unas relaciones de presos que han sido... Y que no han portado a otra parte. Se sabe lo malo y corrupto que un gobierno hasta que no cae y llega otro. Oh, cuando venga otro gobierno, porque este gobierno no lo va a hacer. Se conocerá a fondo. Y se pase lista del personal que está detenido ahí. Como dicen nuestros hermanos cristianos, cuando allá se pase lista... Ahí vamos a ver quién falta. Fulano de tal, no está. ¿Dónde está? No tiene ninguna cárcel. ¿Qué pasó? Átame la victoria. Se quemó. Tan sencillo. Es más... Usted presume sobre la base de la lógica y la racionalidad... Más de 100 personas murieron ahí. ¿Y cuánto andan sueltos por ahí? ¿Cuánto podrían andar sueltos? No, en términos generales decimos más de 100. Porque ahora no sabemos si están quemados o si algunos se fueron. ¿Por qué pagaron para que lo incluyeran en la lista de que se quemaron? ¿Le podría pasar algo parecido a Quirinito? Sí, se quemó. Se quemó y cuando él se fue. Pero no hay una lista. Entonces el gobierno... Pero luego aparece Quirinito un día cualquiera y dice... Yo no estoy muerto. Yo andaba de parranda, como dice mi amigo el sonero que el pueblo quiere, Raulín Rosendo. Ya tú me tomaste la línea. Entonces, para el gobierno era fácil al otro día decir... Miren, el sistema penitenciario a la victoria, donde se quemaron... Que fueron dos módulos de 600 personas. O sea, 1.200 personas en juego estaban ese día. Entonces, dijeron... No, fueron tres que se quemaron. Después, que fueron diez. No, después fueron trece. Lo han ido subiendo y están como en 19, pero no han dicho... No, la lista de estos 1.200, míralo aquí. No lo pueden decir. Licenciado, mire, el asistente del director de este programa, Juan Carlos, también muy eficiente. Nuestro amigo. Sí, él se sonríe. Y tiene razón. Porque que este es un país difícil de entender. Vamos a suponer que no se perdió nada, que no hubo tanta gente muerta en este incendio. Ahora, usted que es un conocedor del sistema penitenciario dominicano, en su condición de abogado. ¿Quién puede asegurar que esa situación que se dio en la victoria se repite ahora en diversos centros carcelarios del país, donde se ha dicho que se ha llevado un número considerable de reos de la victoria? Nadie puede decir, no solamente eso, Trifold, tampoco pueden decir quién inició el juego. O sea, el fuego inició solo. O sea, fue solo. ¿No han dicho qué fue lo que pasó? ¿Usted qué presume de qué pudo haberse producido eso? Lucha por un espacio de poder. Eso en manos criminales. Eso es lucha a lo interno con los mismos presos. Pero puede haber gente afuera también. Claro. Que estén manejando esa situación. Está dentro del marco lo posible. Y militares también. También. Sí, porque recuérdate que se nombró una nueva directora. Y el presidente dijo que era excelente, que era un oficial muy responsable. Pero entonces era aquí. Yo no entiendo esto. No, es que aquí cuando paso un año. A mí las neuronas me están fallando. Parece que por un asunto de edad. No, es por el asunto de que te están bombardeando, de que todo está bien. No sabemos cuánto murieron en la victoria, pero ya no se habla de ese tema. O sea, ¿por qué este país está bien? Porque Luis tiene un 65. Pero la oposición ha sido débil, floja, frente a esa situación. Porque la oposición lo que tiene que hacer es denunciar eso. Maná, ¿qué va a hacer? ¿Meterse a contar los muertos? ¿Tú sabes quién son los verdaderos responsables? Que también debería existir. Yo estoy de acuerdo contigo. Debería llegar un loco a la Procuraduría. No, aquí el loco debe llegar a muchos sitios para ver si esto se arregla. Debería llegar, porque mira. Y cuando yo digo un loco, pero es un loco con la cabeza ordenada. No es un loco cualquiera. No, no, un individuo que se ponga así. ¿Y qué vamos a hacer con todas esas personas que han sido beneficiados de la creación de esa burbuja por dinero del erario? ¿Por qué vamos a hacer con ellos? ¿Eso no son responsables de nada? ¿Eso van a venir a montarse en otro gobierno como que no pasó nada? Algo se debe hacer. ¿A usted no le preocupa el asunto de las pensiones, distinguido abogado? Claro, el presidente de la República está violando. ¿Quién tiene derecho a asignar? No tiene derecho. ¿No tiene? No. Explíqueme entonces cómo es que sea el procedimiento. ¿Tú no puedes agarrar a cualquier dirigente del PRM? Perdóneme mi ignorancia, pero yo creo que sí, que el Ejecutivo... No, no. ¿Tú no puedes agarrar y por simple decisión a cualquier dirigente del PRM que nunca ha pegado un bloc, pensionarlo con una pensión de lujo del gobierno? Pero usted no puede limitar también la afectividad política. Ah, pero entonces lo va a pensionar todo. ¿Cuántos pensionados hay en estos cuatro años? ¿Tú sabías que hay más pensionados que todo lo que había en la existencia de la vida en la República Dominicana? ¿Tú sabías que el Tribunal Administrativo le dio una sentencia en contra del gobierno diciéndole al director de pensión que le entregue a la Cámara de Diputados el listado que han pensionado en estos cuatro años y no se lo ha entregado? En un desacato. Y a veces vemos que los niveles, ¿verdad? Cuando eso salga y tú veas que hayan pensionado... Las expresiones numéricas hay una diferencia grande. 70.000 dominicanos, que de esos 70.000 dominicanos no han trabajado 2.000. No han bajado el lobo nunca. Entonces tú dirás, ¿y cuál es la razón? A compañeritos de la base de ese tiempo que lo están pensionando. Licenciado Domingo Plácido, distinguido abogado, analista político, con su anuencia vamos a tener que hacer una pausa bajo el compromiso de que en breve regresaremos para seguir estos temas, ¿verdad? Y otros que resultan del interés del teleauditorio de Compunta y Coma. Recuerden, mis amigos, que ustedes pueden dar reseguimiento a este programa en vivo a través de la plataforma de Facebook. Y además, ahí ustedes tienen un chat donde pueden expresarse libremente en torno a las valoraciones que nosotros hacemos, ¿verdad? Como parte del contenido de Compunta y Coma, 24 años consecutivos en la pantalla chica nacional e internacional, que en buen dominicano no es paja de coco. Vamos a la pausa. Regresamos en breve. Continuamos esta conversación interesante con el licenciado Domingo Plácido, quien es un distinguido abogado, analista político en la República Dominicana. Licenciado, ¿no han entregado el padrón, en el caso del exterior, de los dominicanos que van a participar en la contienda electoral? ¿La Junta como que se ha hecho el loco, para decirlo en buen dominicano? Mira, la Junta Central Electoral tiene que colar su café bien claro. En el transcurso de esta semana, los partidos del exterior, de la oposición, fuerza del pueblo, y voy a hablar por el PLD también, van a hacer rueda de prensa a la comunidad internacional. Y allá el delito sí es penado. Allá no es como aquí. Allá usted viola la ley y allá usted tiene problemas. Ellos están en la obligación de entregar los padrones a los partidos políticos. A tiempo, ¿verdad? Claro, porque oye, ¿cuál es la denuncia que hay? A ver. Es que allá entregan el padrón, que no lo han entregado, con el nombre, sitio pronodicione de tu vota. Y entonces... Ah, eso puede ser una estrategia para dislocar el votante para que haya una abstención. Ellos tienen que entregarlo con tiempo para que la gente pueda ubicar dónde que vota y poderlo trasladar al lugar donde vota. Este es un llamado que yo le hago a la Junta a través de este programa. Y para que sepa que en el transcurso de esta semana hago una rueda de prensa ante las autoridades norteamericanas denunciando esto porque la Junta no ha entregado el padrón a los partidos del exterior, tanto en España, en Estados Unidos, llámese Boston y Nueva York. Es una primicia que usted está dando en este programa. Claro que sí, así mismo es. Pero además, mire, yo no estoy entendiendo la dinámica de la Junta en algunos casos. Usted supo lo que ocurría en Salcedo, la flor de la patria, ¿verdad? Sí, tenemos conocimiento de eso. Con el caso de una candidata que pinte exitosa. Usted puede ser del partido que usted quiera, pero cuando se habla de Charlene Canaán, la actual diputada, hija de una familia distinguida, solidaria con el pueblo de Salcedo, al margen de la política, ¿eh? Porque Charlene Canaán, que en paz descanse, trascendió y no fue necesariamente porque fuera un dirigente político, un aliado de Leónel Fernández. Además de eso, trascendió por su comportamiento, su conducta, su solidaridad humana. Lamentablemente murió a consecuencia del COVID. Y toda esa popularidad de Charlie se traspasó hacia Charlene Canaán. La muchacha, miren, no solamente hermosa, bonita, sino talentosa, que es lo más importante, con un don de gente extraordinario, junto con su mamá, Maggie, que goza de una popularidad extraordinaria. Bueno, ella quiere ahora, de hecho, representar la fuerza del pueblo. Cuando se fue a inscribir, le dicen que no hay tiempo. Sobre todo ahora, donde se está hablando de la cuota de la mujer, por parte de los partidos. Mira, Trifolio. ¿Cómo explicar esta situación, licenciado? Esas son de los errores que ha cometido la Junta Central Electoral en esta elección, que gracias a Dios en los próximos días se van a resolver, porque hay un plazo para completar las boletas, sobre todo en el área femenina que hubo partidos. O sea, dándole la importancia de vida a la mujer en el orden político. Lo que manda la ley, que más del 40% tiene que ser ocupado por cargo de mujeres. Entonces, esa situación se va a... Deben resolverla. Debes resolverla. Eso te demuestra a ti, de que el plan del que tiene 64, 70... Es multifacético. 84%. Es un plan con una diversidad extraordinaria, porque es por todos los rincones que sale el mismo problema. Es que después del 18 de febrero se dieron cuenta que no todo es dinero. Pero yo estoy preocupado, licenciado, se lo digo con sinceridad. Estoy preocupado porque usted me habló ahorita de una manifestación tomando las calles. Es que la oposición, eso es lo que tiene que hacer. Mira, en táctica política... Usted no está llamando a romper cristales, usted no está llamando al caos, al desorden. Tomar las calles. Tomar las calles, que la oposición se sienta, se logra sentir como fuerza política, ¿no? Tomar las calles, como la tomó el PRN en el 2020, en el 2016. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Es lo mismito, ni un chismán, ni un chismán, ni un chismán. Es lo mismito. Ellos están presionando para ahogar los partidos políticos económicamente. Por los partidos tienen que, de una forma u otra, demostrarle al barrio y a los pueblos decirle, mira, quien te está manejando esto es este. Tu problema económico es este. ¿Y usted se imagina ir a Licea al medio con esa posición? No, y debemos ir a Navarrete también, y debemos ir a Villaduarte, a Maquiterio. Tomar las calles. Mire, yo estoy tosiendo y era nerviosismo, se lo digo con sinceridad. No era gripe solamente. Es que los partidos políticos hoy, a partir de mañana, como acordamos, todas las acciones están sobre la mesa. Todas las acciones están sobre la mesa. Pero no es que se van a retirar, porque es lo que el gobierno quiere. Y usted se imagina crear una situación como esa, como esa en el país, y agregarle el asunto del problema haitiano, como se está dando hoy en día. Bueno, eso es... ¿Ustedes saben hacia dónde es que ustedes van a provocar? No, ustedes no. El presidente es que está provocando eso. Porque estoy fuera de todo una pregunta. Tú me ametralló un hilo, y entonces después viene y me pide excusa. La excusa me toro, me traje. En política, como en la vida real, una acción trae una reacción, y a veces la reacción es proporcionalmente más grande. Entonces, él está haciendo eso, ¿qué debe hacer la oposición? Es más, mucho ha hecho la oposición que no la ha hecho hoy. Yo lo he dicho hoy. Licenciado, con sinceridad, es cierto que están socavando las bases de la Alianza Rescate RD en algunas poblaciones del país, que inclusive esto ha llevado a poner en peligro la senadoría de Feli Bautista en San Juan y de mi amigo y hermano Bautas Rojas Gómez. No, eso es parte de una estrategia de publicidad. Feli Bautista no tiene problemas en San Juan de la Maguana. Él está haciendo sus actividades, como siempre. Feli es un hombre organizado. Se multiplica. Goza de una popularidad extraordinaria. Y después mete el bolsillo, como debe de ser. Pero no lo hace solamente en campaña, sino que permanentemente. Pero ya, el gobierno, tú quieres saber si está socavando la democracia, no los partidos. ¿Cuánto fue que le dieron al candidato a senador de Samaná para que dejaran de ser candidato? No me digan que fue gratis, porque todas las encuestas decían que él estaba peleando en primer lugar. ¿Cuánto fue que le dieron al candidato a senador de Ocoa para que dejara de ser candidato? Lo mismo que hicieron en las municipales. ¿Pero por qué ese interés si los estudios de mercado político dicen que el presidente Luis Sabinader va a ganar con un 70%? ¿Por qué ese interés y esa preocupación? Te demuestra a ti que en febrero ellos anunciaron y todas las encuestas dijeron que iban a sacar el 70-75% de los votos. ¿Tú sabes cuánto fue que sacaron? ¿Cuántos? El 48% de los votos. ¿La abstención ahora por dónde cree que va a rondar? ¿Va a votar entre un 65 y un 70%? ¿En mayo, venideros? Sí. Porque nuestra estrategia ahora es diferente. Y no se lo vamos a decir al gobierno. Claro. Nuestra estrategia es diferente. Licenciado, Prín va por Samaná, ¿verdad? Sí, va a ser el candidato otra vez por Samaná. Por Samaná. Él había cedido para que fuera otra persona, pero esa otra persona de buena primera dijo no, yo voy a salir porque tiene un 70% apoyar a Luis. Mire, se acerca la fecha clave para los cambios fundamentales a nivel de los gobiernos municipales. Pero no he oído hablar de comisiones de transición. ¿Qué está pasando? No, la vida política y en el año político que estamos no ha permitido que eso tome buen auge. Como tampoco se habla, el gobierno ha tratado de que no se dé. De que el 24 de este mes se va a dar el debate entre los candidatos presidenciales. Pero están por limitar la participación a Leonel Fernández. ¿Qué coincidencia? Un movimiento relacionista que apoya al presidente de la República es quien está detrás de eso. Pero eso va a ser inadmisible. Inadmisible de por sí por dos razones. Es una patocheada inaudita que bien podría producir páginas de oro en la triste historia del disparate. Eso. Yo creo que no llega ni a disparate. No. Porque la participación o no de un debate no depende de un acto jurídico. Yo estoy loquito que llegue ese día para escuchar a eso. No, ese día, mira, dos hechos. La última rueda de prensa de rescate de redes, según la medición del marketing, la vieron 4.650.000 dominicanos. Ese debate lo va a ver cerca de 7 millones de dominicanos. O sea que eso va a tener una gran repercusión en términos de decisión del voto para la presidencia de la República. Sí, porque ahí vamos a ver quién dice mentira y quién dice la verdad. Quién verdaderamente está haciendo las cosas y quién la está inventando. Porque este es el único país en este gobierno que tuvo un metro de 10 kilómetros, un teleférico de 20 kilómetros, inaugura 500 metros y dice que la primera etapa va a inaugurar dentro de dos años 500 metros más a la segunda etapa. O sea, los puertos lo están nombrando por tapa cuando usted inauguraba la obra. Él anunció que reparó que construyó la carretera Navarrete-Montecristi. Hasta donde yo tengo entendido esa carretera estaba hecha. Porque por ahí que nos vamos todos cuando vamos a una zona. Licenciado, el tiempo, el tiempo disponible me refiero, ya se acerca el día cero, ¿verdad? Para las elecciones de mayo. Estamos a 40 y tantos días. ¿Es suficiente como para ustedes desarrollar allá en la fuerza del pueblo, en el PLD y el PRD, en la alianza rescate-RD, todo lo que se tiene en carpeta? Claro que sí, porque nosotros tenemos que hacer una sola cosa. A ver, ¿qué? Llevar nuestra gente que voten por Leónel. Llevar la gente del PLD que voten por su PLD. Llevar la gente de Miguel que voten por su PRD. Nada más. O sea, el gobierno que haga lo que quiera. Lo que se requiere es accionar. No es mucha teoría, no es mucha... No es un asunto discursivo. No, en estrategia política es la siguiente. Mira, el gobierno que haga lo que vaya a hacer porque él lo va a hacer aunque tú digas que no lo vaya a hacer. Así es. Él lo va a hacer. Entonces, es soltarlo en banda, que siga gastando cuartos, dándole 20 millones de pesos a una gente que lo más que le puede buscar son 10 votos. La gente se está liquidando mucho con eso. Nosotros lo que tenemos que hacer, lo que tenemos el compromiso es llevar a nuestra gente a votar. Que voten, cerciorándonos que voten y después que cuenten los votos y defenden los votos que eso ahora es parte de nuestra responsabilidad. Y ahora el juego no va a ser igual. Licenciado Domingo Plácido, muchísimas gracias por estar con nosotros nueva vez acá en Compunto y Coma. Gracias a usted, mi querido amigo. Vamos a agradecer también a esos dos fajadores que dirigen este programa. José de León Jr. A figura fuera de serie de los medios audiovisuales. Y también a Giancarlo Encarnación. Muchísimas gracias por su colaboración para que este programa salga nítido. Nítido, como siempre. No podemos... Lo tenemos grabado el programa, licenciado. Usted sabe que siempre usted hace aquí una serie de precisiones, de valoraciones que requieren de ser grabadas para la posteridad. No podemos dejar de cerrar este programa sin recordar, mandarle los saludos a toda la gente. La diápora... Específicamente en Boston, Nueva York. también la gente de España me escribieron que ven este programa ya. O sea que tú de verdad me interé internacional. Bueno, un saludo especial de nuestra parte al doctor Elia Celus Van, un gran cardiólogo, ¿verdad? Sí. Al doctor Rafael La Antigua. A Julio Martínez, allá en Boston, a la familia Vargas. Así es. Y a la gente de Nueva York, por supuesto. A Tabito Pineda, mi amigo, que lo coja suave, que a cualquiera se le muera un primo. Y más si el tercero. A Jaime Tavares, a Raymond Jiménez, a René Torres, que se mejore, pero que se mejore, que papá Dios quiere realmente que él siga dando carpeta. Y a Nicolás Batista, calma, tranquilidad, que eso se va a producir, al igual que para Altagracia y los demás miembros de la familia. Tengo un amigo que se llama Quirio Fernández, excelente comunicador, que debo saludar acá. Y a Francis Moya, perdón, a Francis Moya acá, en República Americana. Pero ahí, hay un comunicador que se llama Francis, ¿verdad? Méndez, que fue de serie. Y también a Frank Girón, saludo muy efusivo. Señores, misión cumplida, me está diciendo el señor director de este programa, José de León Jr., misión cumplida por el momento. Como siempre, pórtense bien, cuídense mucho, traten de ser felices. Recuerden que en República Dominicana, a pesar de los pesares, se puede. Nos encontramos en una próxima, si Dios quiere, y de seguro, papá Dios y los directores de este programa así lo van a permitir. Nos encontramos luego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.